Papá criminal preparando a lo que se llaman las mujeres de Betén, fiesta 3 de diciembre señores, apoteósico, oye 3 2 de diciembre señores, 2 de diciembre, es que han pasado tantas cosas buenas aquí que uno cree que ya va vía satélite Un saludo y 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 ustedes saben que el criminal no falla así mismo, así mismo se fue ahí, ahí mamá no, 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 no no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no y este el clima que se está viviendo aquí donde moreno criminal apenas son las 7 de la noche ustedes saben que las personas se van agregando cuéntame hermanito, cuéntame todo nieve, todo nieve ya, cuéntanos Todo bien, todo bien aquí, con el puerto, los más fuertes que hay aquí. No, bulto. Señora, este es el clima que se está viviendo en estos precios momentos, míralo ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que estuvo me daba mucha promoción a mi bucán. Sí, 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 claro que sí. Méteme los claves rapidito, porque si no, no me saludes, yo voy. Ya, ya. De corazón te quiero. Mira mi bucán, por acá. Mira mi bucán, por acá. Mira mi bucán, por acá. Mira mi bucán. Mira mi bucán, por acá. Mira mi bucán. Mira mi bucán. ¡Gracias! 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 Señores, esto es el clima que se está viviendo en estos presos momentos días 4 ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Tambos de óseos? Morelos, criminales de la banda. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¡Gracias! 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 Recibiendo directamente desde Chabalas de la Már ¡Wilky! ¡Ay! 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 ¡Wilky! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Nosotros somos las Naciones Unidas, es abriendo puertas que estamos. ¡Vamos allá! Bro, le dije a los muchachos que el Petro está bueno, que hasta Bambu le metí en, traen alegría. El hombre del rapo. ¡Ay! ¡Vamos aquí, estamos aquí! ¡Venga, cae, güey! Trasímara está en la casa. ¡Ay! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ay! Trasímara está entrando al patio de Moreno Criminel. ¿Después de cuánto tiempo, bro? Cuatro años, ya que había mucho compromiso y no me daba el tiempo para poder asistir, pero hoy estamos aquí. Hoy están aquí. ¡Ah, voy yo, no me daba! ¡Ya, la verdad me voy, no me daba! ¡Ah, voy yo, no me daba! ¡A voy yo, no me daba! ¡Ah, voy yo, no me daba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!